Y a propósito de relaciones con vecinos y con Estados Unidos y de la necesidad que tiene Colombia de un apoyo permanente y sin ondulaciones del gran aliado del norte, tenemos un ejemplo claro, las flores de Colombia y el día de San Valentín en Estados Unidos. Si en ese país este 14 de febrero es una fecha para afianzar los romances, aquí es la gran oportunidad del año para lograr negocios. En realidad es el día que salva el año de los floricultores, como se lo confiesa el presidente de Azucol Flores, Augusto Solano, a Paola Ochoa. Y le dice en qué situación está el sector para enfrentar el reto, cuánto puede incidir que caiga en domingo y cómo nos están afectando las heladas, la caída del dólar y la falta de un TLC. Paola Ochoa entra al radar. ¿Cómo pintan las ventas de los floricultores colombianos para este San Valentín? Es una sensación agridulce para este San Valentín realmente. Por un lado sigue siendo la fiesta más importante para la floricultura colombiana. ¿Cuánto venden ustedes, más o menos? Vendemos unos 500 millones de flores. Pero me dice usted que es agridulce. Dudablemente, porque en esta ocasión llevamos 5 años de revaluación y arrancamos este año con la helada más grande que es la helada de la revaluación. Un mercado que se ha afectado por la crisis mundial y para algunos floricultores las heladas que los golpeó muy duro. ¿Cuántos cultivos se pueden haber perdido por cuenta de estas temperaturas tan extremas? Hasta ahora tenemos un estimativo de unas 37 millones de flores que se perdieron. Pero todavía están llegando reportes. ¿Significa entonces que va a haber menos oferta? ¿Eso puede ayudar en algo a los precios en el mercado de los Estados Unidos? Debería, pero la mayoría negocia sus precios con anticipación y si no los respetan, después se los cobran. No sé cómo se me da eso. Una caja de flores colombianas, de rosas, en ese San Valentín, ¿a cómo se consigue? Por tallos. Una flor, una rosa buena vendida por anticipado puede venderse por 60 centavos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros producir esa rosa? Pues nos puede costar 30 centavos, pero San Valentín solo es un día. Hay momentos del año donde el precio puede ser de 20 centavos. Pero entonces, ¿es bueno o mal negocio este de las exportaciones de flores? Hay que mirar el año completo. Hay que mirar el promedio. Y en el promedio, el negocio ha sido bueno en el pasado. ¿Qué porcentaje de las ventas de todo el año representa San Valentín? San Valentín puede estar alrededor de un 10, un 12 por ciento de las ventas, dependiendo del día del año, del día de la semana donde caiga el San Valentín. ¿Dónde están los otros picos? El Día de la Mujer en Rusia es un día muy importante. El Día de la Madre, Navidad, el Día de Acción de Gracias. Y países como Japón tienen fechas muy especiales. ¿Les gusta lo mismo a los gringos y a los rusos o las flores son completamente diferentes? Completamente distintas. No solo las variedades, sino cómo quieren recibir las flores. Los rusos les gustan las flores más abiertas, a los americanos les gustan más cerradas. Es muy complejo el mercadeo de las flores. ¿Cómo se mandan las flores desde aquí en Colombia? ¿Ya se mandan como lo que se conoce como unos buquets o se mandan en cajas? ¿Cómo es el arreglo? De todo. Para Estados Unidos ha crecido mucho el negocio de los buquets que llegan listos a los supermercados. El resto del mundo los enviamos en cajas, en su gran mayoría por avión, pero estamos experimentando el envío marítimo. Las flores es un producto perecedero. ¿Se puede congelar en un barco? ¿Cómo viajan? Tienen que ir refrigeradas. Congelar no, porque se quemarían. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa de ustedes respecto a la ampliación, a la modernización del aeropuerto? Que por favor la hagan pronto. Llevamos un atraso muy grande y eso es vital para nuestra competitividad, eficiencia y sobre todo la calidad de las flores. ¿Qué está mal en este momento? ¿Qué no funciona? Hay un retraso en las obras, muy larga, y no han definido las condiciones en las cuales las aerolíneas y las agencias de carga van a operar en las nuevas instalaciones de carga. ¿Le preocupa el hecho de que ese San Valentín caiga en un domingo? Cambia un poco las circunstancias. No hay tantas ventas en las oficinas y se dirige más a supermercados. Las floristerías en Estados Unidos están en una campaña de abrir todo el domingo y de tratar que la gente empiece a enviar flores desde el viernes para que lleguen a las oficinas. Hace poco el país estaba muy feliz por la mención, porque fue nada más una mención del presidente Barack Obama en su discurso del Estado de la Unión, sobre el Estado de la Unión. Mencionó a Colombia, a Corea, a Panamá, como uno de los países con los cuales quiere una integración comercial. Pero lo cierto es que a la hora de la verdad muchos dicen que el TLC con los Estados Unidos sigue congelado, que mucho menos este año lo vamos a ver porque hay elecciones en ese país, hay elecciones en Congreso. ¿A ustedes qué tanto les preocupa este tema del TLC que ya lleva tres años literalmente en el congelador? Mucho, porque a pesar de que tenemos acceso al mercado de los Estados Unidos a través de las preferencias del APA, esto nos daría una garantía de largo plazo. Mucha suerte de todas maneras en esta fecha de San Valentín tan importante para todos los floricultores colombianos. Muchas gracias Paola y un feliz día de San Valentín.